Y entonces, yo pienso que esto es una broma, es un juego, es una burla, porque la gobernadora se comportó a la altura, consideramos nosotros que era el momento de que había que agradecer que primeramente Dios había entrado una gobernadora a apoyar a estas madres desesperadas, pero ahora sentimos que fue una burla, que nos utilizaron, sabían de antemano las gentes que martirizaron a este hombre para que hablara, sabían que no había nada, y utilizaron eso para darnos un golpe por la espalda. No es posible que la señora gobernadora, a un mes que le dio el nombramiento a Rafael Hernández, que le tomaron protesta, le tenga miedo a un grupito de manifestantes sinvergüenzas, que verdaderamente, ellos no están buscando, ellos no están apoyando a estas madres que andamos buscando. Ellos van por el poder, van por el dinero, y están haciendo corrupción dentro de la comisión de búsqueda. ¿Ustedes respaldaban al que fue nombrado hace unos meses? Claro, es que nosotros tenemos, tengo toda la documentación, muchachos, donde está la terna anterior, que es donde entró Rafael, y lo más preparado que había, y que lo conocemos, y la forma de trabajar también la conocen las madres de familia, es lo mejor que teníamos. No podíamos tener en esa terna a un Castro Tenti, o al mismo comisionado, que es Juan Manuel León, que ya tiene dos administraciones y quiere la tercera. No sé qué amor le ha dado a ese poder, no sé que quieren ocultar, que no quieren que otra persona decente y responsable entre en su poder, porque nosotros lo que estamos pidiendo es que haga claridad, que no esté sucediendo lo que está sucediendo. Son ocho colectivos de Ensenada de Tijuana y de Mexicali, los que firman el documento de ayer. Así es, y te quiero decir que esos son reales, no lo que están diciendo los anteriores, que es el señor Osegueda, el señor Ortigosa y el señor Mesa. Esos son vividores, quieren el poder para seguir haciendo sinvergüenzadas. Estamos cansados de eso y consideramos que la gobernadora había, porque hablamos con ella anteriormente, había visto que lo que hablamos nosotros fue con documentación en la mano. No chismes ni mitotes, estamos hablando con la realidad. Y nos dio mucho pesar y nos dio mucho sentimiento ver que la gobernadora no tiene poder como gobernadora. Quiere decir que el que está haciendo esto es Catalino. Catalino Zavala tiene que saber que nosotros lo único que queremos es buscar a nuestros hijos. Y no nos puede quitar una persona que nos ha demostrado cómo se debe de trabajar en la búsqueda. Él estuvo ahí todos los días, con palas, con picos, con todo el equipo. Y estoy muy agradecida con él, ¿verdad? Estamos realmente nosotros desconcertados con esta decisión que tomó la gobernadora de destituirlo del puesto que ya le había asignado. Y pues nosotros exigimos que lo queremos de regreso, porque hemos sentido al apoyo, nunca hemos trabajado hasta el día de esta búsqueda con otra persona como él. En otras búsquedas también él ha estado bien comprometido con lo que es comisionado.